Destruye los objetivos siguientes para desestabilizar las comunicaciones enemigas. El ordenador central de la instalación de radar. Estas dos antenas del techo. El depósito de combustible. Después abandona la base por la entrada principal. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Bantería adelante! ¡ another 미국! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Conmigo! ¡Conmigo! Conmigo, conmigo 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 Conmigo, conmigo, conmigo Conmigo, conmigo Conmigo, 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 conmigo Conmigo, conmigo Conmigo, conmigo Conmigo, conmigo, conmigo Conmigo, 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 conmigo Conmigo, 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 conmigo Conmigo, conmigo, conmigo Conmigo, 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 conmigo Objetivo destruido Objetivo destruido Objetivo destruido Objetivo destruido Objetivo destruido ¡Suscríbete! 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 ¡Impantería adelante! ¡¡No me disparan! ¡No me disparan! ¡Suscríbete! 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 ¡Aye silamir! ¡Aye silamir! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí conmigo! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Conmigo! ¡Conmigo! ¡Gracias! ¡Estamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!